En Maquillame Otra Vez, dos maquillistas son contactadas por una ex amiga para trabajar en una boda un fin de semana y sus vidas jamás volverán a ser las mismas. ¿Qué te pareció? A mí esta película me costó un poquito, la sufrí. Creo que no trae, digamos que no es trascendental lo que les pasa a nuestros personajes protagónicos. Cuando una historia carece de esto, pues no te amarra, no te gancha, no quieres seguir la historia, no quieres saber qué va a suceder. Creo que aquí, si este conflicto que les sucede lo cambian por otro, la vida de ellas es la misma. Creo también que el guión, la estructura no encuentra su género, de pronto quiere ser comedia y pues a mí no me causó risa, de pronto quiere ser drama. Yo la verdad es que la sufrí y creo que desde el guión las actrices de renombre pues se hubieran dado cuenta. Y dime, ¿qué te pareció a ti? Tengo sentimientos de que otras hay cosas que me gustaron mucho y otras que no. Creo que la película funciona en el sentido de que es una radiografía de la relación entre mujeres, de esa amistad que es tan frágil que se puede romper por cualquier cosa y que necesita a veces un poco de maquillaje para poder sobrevivir. En ese sentido creo que la historia se cuenta. Creo también que es un momento en que se cae un poco la trama, pero me gustaron las actuaciones y creo que está mal vendida porque te la están vendiendo como una comedia y en realidad es un drama bastante interesante. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo la verdad es que no la veo. Para mí debe de tener una estructura la historia y creo que aquí le falta. ¿Y tú? Yo la veo por las actuaciones. Creo que las tres protagonistas, sobre todo Ilse Salas, están muy bien. Maquillame otra vez, ya llegó a los cines. Y nosotros queremos saber su opinión. Si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo. Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.